La importancia de InspiraMais para el mercado es que ellos mismos desarrollan su tendencia. Es que es una guía, una guía bien importante para cómo la gente va a futuro responder a los conceptos que están aquí plasmando. Y es muy interesante porque no es solo sobre color, sino sobre innovaciones en letra y artística. Y es muy interesante cómo se combinó todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!